Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más, muchas gracias por estar conmigo en este nuevo video si me ven como en 5 videos con el mismo peinado, el mismo outfit y el mismo maquillaje pues es que aproveché que grabé este tutorial y dije ¿por qué no? vamos a seguir grabando ¿verdad? porque hay que aprovechar el tiempo y nada, pues hoy les traigo lo que viene siendo mi update de mi proceso de pérdida de peso, les dije que este video iba a ser mensual pero ya ustedes saben que como estuve fuera del canal y todo eso pues no bregué con este tipo de video pero ya es el momento de que les traiga el update y este video va a ser un poquito quizás larguito aunque no creo, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible ok, quiero decirles que hasta este momento, la última vez que me pesé ya había bajado 40 libras así que creo que vamos muy bien, muy bien, muy bien también he bajado mucho de talla que a este tiempo es lo que siempre les he dicho bajar de talla es más importante que bajar de peso porque el proceso se llama adelgazar y es más saludable para el cuerpo como para ok, me estuve cambiando de dieta, estoy probando otra nueva dieta que realmente me ha funcionado más porque ese fue el que trajo las últimas 13 libras que estuve bajando esta es la dieta cetogénica o keto y es una dieta donde tú no pasas hambre y realmente es que le facilitas el proceso al cuerpo de la quema de grasa es una dieta donde el cuerpo va a usar aceites o grasas naturales para quemar la grasa que ya está acumulada en el cuerpo es una dieta bien baja en carbohidratos, yo diría que prácticamente nula donde lo más que yo consumo, yo consumo de carbohidratos son 15 gramos de carbohidratos al día y normalmente vienen de carbohidratos naturales o de carbohidratos verdes que son las ensaladas, el brócoli, la lechuga prácticamente no estoy comiendo frutas solamente strawberries, blueberries y blackberries que son las que están en el grupo de las berries permitidas y pues los carbohidratos se vienen obteniendo yo no estoy comiendo nada nada que sea arroz ni harina procesadas yo no estoy comiendo nada refinado nada de azúcar el cuerpo lo que hace es que con la la dieta es bien alta en grasas tiene que ser más alta en grasas que en proteínas y en carbohidratos y como les dije el carbohidrato es casi nulo lo que pasa es que el cuerpo al no tener azúcar busca tener el combustible de otra cosa porque las azúcares son las que hacen que el cuerpo almacene la grasa de los alimentos que nos comemos entonces al no tener azúcares y carbohidratos el cuerpo lo que hace es que utiliza la grasa que tú vas consumiendo la grasa natural y saludable que vas consumiendo para quemar la grasa que está acumulada en las llantitas que se nos hacen casi siempre en la cintura, cadera, espalda, baja entonces pues el cuerpo lo que hace es que utiliza toda esa grasa acumulada de combustible porque ya no tienes azúcares y pues de alguna forma el cuerpo tiene que sacar energía para mover el metabolismo y las diferentes funciones del cuerpo de eso es lo que se trata, lo que viene siendo la dieta cetogénica es la dieta que estoy siguiendo realmente me ha ido muy bien si tiene quizás unos efectos secundarios como que a la semana después que la estaba haciendo me dio un catarrón de madre que terminé con fatiga en el médico tiene como efecto también un poquito de rash en el cuerpo porque pues el hongo cándida que es un hongo que nosotros tenemos en nuestro organismo pero por la alta ingesta de carbohidratos y azúcares este hongo se dispara por el cuerpo e infecta el cuerpo creando una infección sistémica de él pues este hongo al no tener carbohidratos y azúcares que es su alimento lo que hace es que va disminuyendo en el organismo siempre es importante que tengamos este hongo porque este hongo vive en nuestra flora intestinal y vaginal y es necesaria para algunos procesos del cuerpo pero si nos infecta todo el cuerpo entonces vamos a tener problemas de salud pues nada, lo que pasa es que al no tener azúcares y carbohidratos el hongo va muriendo y entonces pues por eso es que trae algunas complicaciones de salud pero realmente no es nada de lo cual preocuparse no es nada que te vaya a matar son cosas que tienen remedio y que realmente no duran mucho tiempo a mi el picor en la piel me duró 3 días y el catarro pues una semana tuve que ir al médico y entonces me dieron medicamentos y eso pero realmente no me duró mucho tiempo y pues yo digo que si es efectivo el proceso de pérdida de peso y vas mejorando tu salud como en el caso mío que realmente cuando fui al médico primeramente cuando ya había empezado la dieta fui al médico porque necesitaba hacerme unos laboratorios de rutina y porque mi presión estaba bajando un poco y pues yo tomo medicamentos para la presión entonces pues eso hay que revisarlo y en el caso mío ya realmente pasan 3-4 semanas y yo no me tomo mi pastilla de la presión lo cual es un adelanto porque quiere decir que entonces el cuerpo al bajar de peso y al adelgazar el cuerpo está deshaciéndose de condiciones de salud que son perjudiciales y que algunas personas le pueden causar la muerte entonces yo digo que si esto es tan efectivo para bajar de peso y para retirar estas condiciones que vienen consecuencias del sobrepeso pues si esto es tan efectivo pues realmente vale la pena haber pasado el picor en la piel y vale la pena haber pasado por el catarro porque realmente pasan las semanas y yo no veo mi pastilla de la presión y eso es una buena noticia estoy un poquito más ágil estoy la rodilla que ustedes saben que fue por lo que inicialmente comencé a hacer ejercicio realmente la rodilla ya no duele el dolor desapareció completamente y eso es un otro avance entonces ya llevamos 40 libras y vamos por más todavía nos falta muchísimo el camino es largo pero ustedes ya vieron lo mucho que se nota de verdad que les recomiendo obviamente antes de comenzar cualquier dieta cualquier estilo de vida cualquier proceso que afecte de alguna manera a nuestro cuerpo yo les recomiendo que lean se orienten investiguen no se queden simplemente con mi opinión o con lo que yo les estoy dando ustedes tienen el poder la internet es una herramienta super poderosa para estas cosas yo les recomiendo de verdad que por su salud por nadie en específico por su salud oriéntese en busquen que cosas pueden hacer para mejorar la salud que fue lo que yo hice porque yo estuve muchos años en que ¡ah! gordita y feliz ¡ay! gordita y linda ¡ajá! hasta que vino la caída y entonces gordita y linda no ahora flaquita para poder caminar y ahora pues más flaquita porque quiero recogerme la hernia digo quiero quitarme la hernia entonces pues a veces hay que hacer ajustes en nuestra vida porque yo soy una persona que me encanta comer y a mí demen ajos con habichuelas y demen bizcochitos y demen refresco y demen coca cola y demen todo esto pero realmente llega el punto que tienes que sacrificar quizás los gustos o darte menos esos gustos durante la semana o el mes para entonces mejorar la salud y pues yo les recomiendo de verdad que no importa lo sacrificado que sea si hay si tienen que hacer un ajuste en su forma de comer hágalo de verdad es por la salud no es por mí es por ustedes mismos ya ustedes vieron ya yo tengo un padecimiento de hipertensión desde que la nena nació hace 7 años y realmente les digo ya yo voy para un mes que no pruebo el medicamento de la presión así que fabulosa que viva entonces rebajar porque entre menos medicamentos y químicos tú les metas el cuerpo pues entonces el cuerpo tiende a ser más saludable y realmente yo les recomiendo de verdad que sigan así este es mi update que sigan buscando ayudas que busquen información que mejoren de verdad su salud ya llevamos 40 libras que más le puedo decir me faltan 80 el camino es bien largo pero yo voy a mí yo sé que con el apoyo de ustedes lo puedo hacer yo les agradezco a todas las personas de verdad que día a día me comentan sigue así vamos bien que bueno me alegro que estén motivada que de verdad yo les agradezco sus palabras yo les agradezco les agradezco también que me hayan pedido que haga el update de verdad yo les agradezco que hayan vivido o que estén viviendo este paso a paso conmigo y que sigan ahí de verdad que les agradezco un montón su apoyo no solamente con lo del proceso de pérdida de peso sino con esto de haber regresado al canal verdad porque uno no puede abandonar algo que ama y yo bien mensamente lo iba a hacer nada hasta aquí está el video no voy a seguir hablando porque lo voy a aburrir y parece que no me callo sigo lo voy dejando entonces hasta el próximo video si quieren que le si quieren que les hable algo más de este proceso pues me dejan saber y entonces yo pues les hablo de lo que ustedes quieran y ahora si los voy dejando entonces hasta el próximo video gracias por ver este ustedes saben que les quiero un montón bye bye